La comisión permanente que funcionará durante el primer receso del primer año de ejercicio de la 62ª Legislatura del Congreso de la Unión se declara legalmente instalada. La Presidencia designa las siguientes comisiones protocolarias para participar en la instalación de esta permanente, al ciudadano Presidente de la República, a los integrantes de la Mesa Directiva, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo vamos a instruir por escrito. Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 27 de diciembre de 2012 a las 11 horas en punto. Mesa Directiva Mesa Directiva Mesa Directiva Mesa Directiva